Yo soy el trippie Yo soy el trippie Yo soy el trippie El trippie Ah bueno esta es la jornada 3 ¿Quiénes? La jornada 3 Me aseguro que no se te llen a la espera de un momento Personales contra puestos O que el pedi se ponga un pinche Y una gopro de puchita así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Esta vez hacen objetos que imágenes de hecho Es casi lo mismo Pues yo iba a decir objetos pero personas contra puestos La temática de Santi va a ser mota si o si wey Ya hagas wey Ya hagas wey todos te quitan la madre Ahora si tenemos team mota vs team good boys Al final una pinche got level wey Para hacer todos a la verga wey Estas dos cosas lo puedo hacer No, 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 no ¿Quiénes para hacernos jueces? Lazy Teca No, no wey la tuya se va a guardar Los jueces van a ser Teca, Lazy y Kidavi Esta batalla es la primera de la jornada 3 Liberty Station ¿Quién empieza? Yo no juego Iba contra ti Santi que culon Iba contra ti wey Ya en medio de la jornada 2 Tú estabas aquí wey ¿Cuál es el formato wey? 8x8 8x8 3 entradas con temática Tenemos aca nuestro host 3 de revanchas 3 de revanchas gente Vamos a hacer temática ¿Quién va a ser jueces? Kila, Blaze y Deka Kila, Blaze y Deka Perfecto Yo voy a disfrutar la batalla wey Esa wey La temática la hicimos jueces Lo leo yo La temática la hicimos jueces Lo leo yo La temática son series 3, 2, 1 Tiempo Ok, vamos a empezar tirando sobre las series Vamos mira ha Estoy ya en el cerperie ¿Quieres que me prepare pa' clavarla en la octava? Tranquilo, ya saco rimas en la nada Tiro golpes son ocho como si fuera como la coma Haciéndolo bueno te lo sigo ya my brother Yo solo ahí tengo el Santoriu Haciendo los tiquetas que salen desde mi Se te fue pero pues no hay pedo wey Te doy mas cuentas que la serie La de Safe Play Me trabo pero no me quedo yo callado Porque del rap en esto yo siempre siento un esclavo Y que te puedo decir en la interferia No habias venido aqui Eres un fuera de serie Soy un fuera de serie Eso es porque soy muy bueno Tu me entiendes bueno te lo explico En el momento Bueno Hey Vengo ya con roto Yo lo arroyo mano a blanca Vengo con terremoto Esto es lo que sigo sacando de la nada Haciendo los santuros lo dije tengo clavada Una dos tres espadas de la nada Lo entendiste te dejo toda la cara cortada Dijiste que tienes espadas tu clavadas Serán la espalda entonces camarada Te las clavaste solo en esta temporada Ya miraron su serie terminada Con lo que tu me tiras Con lo que tu aqui me rimas Yo te rima cuando vengo este dictamina Ay Así lo rimo cabrón Tu traes casa de papel En tu celular bro Lo tengo ahí Ya se trabó el cabrón No importa en la siguiente Ahora la clavo yo Tira rimas de la nada Y esa es la que hay Tengo las clavadas en espada Porque tengo The Pine Los modernes dicen decir The Pine Controlo gravedad Eso es lo que dice orden y la ley No importa Bueno Mira que le den Una tu la sabes Hago el Edu Tensei Pero aqui te gana el heavy con todos los bros Hasta puedo ser el doctor yo en tu house Así te lo digo mi hermanito Pero te ves chiquitito Como el ratoncito y Mickey Mouse Me queda otra Ja Ya le doy yo Aquí mi verdad Oh nota No lo voy a decir Aquí Choca Mi palabra con la tuya La tuya no nota Bien Un aplauso para los dos Que sigue, que sigue Vamos a ver No quiero decir eso Personajes contrapuestos o que? No yo digo personajes contrapuestos No Personajes contrapuestos Eso consiste en que se les va a enseñar un personaje a cada uno Puestos que de comida Quiera Personajes contrapuestos Osea como ejemplo Yo tengo una de personajes contrapuestos Pase 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 Va a ser Fútbol Soccer Contra Fútbol Americano Ah Quien es quien? Pues Chin champú El que empieza no El que empieza el disco El que empieza El que empieza El que empieza A mi derecha va a ser Soccer Y a mi izquierda Americano A mi derecha va a ser Soccer y a mi izquierda Americano Fútbol contra Fútbol Americano 4x4 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 2 Entiendes lo que te digo en este plano Estas bien verde Parece reptiliano Así la tiro en este plano Es fútbol, aquí te pateo A lo americano Patea a lo americano, dice el hermano No importa, bueno, ahorita lo matamos Ah, y no entiendes este niño No le clavo la espada, me siento el vikingo No, claro que no entiendo tu comanda Te busco, te miro en la propaganda No estas entendiendo lo que estoy diciendo Busco tu talento No esta aquí en esta yarda No esta aquí en esta yarda Esta ya brilla a lo lejos como el sol No es brilla y caliente como las flamas Tu no entiendes, a este lo mato con odio Él es el de americano Yo tancleada de voltios Me voy por el amor El odio no es mi plan, eh Porque sé que para el odio Es sumarse Entonces te lo explico A este wey le falta pila Regalo un Charger Regalo un Charger Era al contrario No importa Es el adversario Lo parto en este momento La clavo, no importa Contracorriente Remo Contracorriente Remo No estas diciendo nada de futbol En tu rumbo, en tu terreno Yo soy mas futbolero Pero que tuve esa temática Y ahora si te gano ñero Que no estas diciendo que no dije nada Dijo este memo No lo entendieron Como Roma, Remo Como Terro y Remo Eso era una cosa Y esa historia No lo entienden Yo tengo que explicar la lógica Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Vamos! ¡Sigue unos minutitos! ¡A chandre! ¡Sigue dos minutos libres! ¡Eso da miedo! ¡Minutos libres, completamente libres! Shakir terminó ¡Royeño! ¡Aaah! ¡No quiero vivir! Ok ¡Ya saben! ¡No quiero vivir! El bicho de las paredes El bicho de las paredes Como que soy un bicho irlandes o que? Esa es una bicho de la bicho Es un bicho de los bicho Es un bicho de la bicho Es un bicho de la bicho Ya saben si es cierto Ya saben si es cierto Los bicho de las paredes Rogelio 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 ataca En 3, 2, 1, tiempo. Yo te lo digo, bueno, mira, lo volteo como a Hotkey. No, 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 no sirvo. Y quedo ya muy bien. Bueno, ya te lo sirvo. Te lo puedes si quieres comer. Te lo doy y te lo digo y entro una y otra vez. Tú no puedes hacerlo, pero mira, compañero, tú no puedes hacerlo como este güey. No puedes hacerlo de línea esclavo hasta 16.36. Bueno, digo, OK, lo lento se pone porque no puedes mirar de frente al sol. Eso lo dice, bueno, no importa, bueno. Y se lo mazo yo. Cuántas quedan, no importa, solo este improviso. Y este bueno, mira, a este lo atravesó Sigue, sigue Queda una y otra vez Pensé que dijiste que acabé Quedan dos, bueno, ok No importa fortifar De esto se trata la ley De improvisar, de pasar, de acelerar De cero a cien Queda una más y última Pero bueno, mira, yo me muevo aquí y allá Tú no puedes, tú como rapeas Muy recto, yo me muevo por la pista Acelero como quiero ¡Bien! ¡Tiene calibre! 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 Suena el camino y muy fino esto se siente Cuando yo lo hago siempre suena muy latente Dice este güey que aquí rapía caliente En el camino se nota casino Por el de los que apuestan Aquí tú apestas Los pros los traigo Tú no traes propuestas Por eso es mi hermanito Mi mierda siempre fresa Es lo que yo sumo Y tú estás bro Como que en consumo Porque te estás consumiendo Te estoy viendo La palabra no tiraste Yo estoy construyendo No me diste recursos pa' tirarte Iba yo aquí te pego Un abuso con mi arte Porque de esto tengo El impulso de golpearte Porque te pego Un abuso aquí en el parque Son estructuras Que a este mes no salen Yo te tiro el doble de tramo Y mi amigo te quedas Como males instrumentales Yo no me quedo Como que chales Más o menos Así suenas con los canales Sigo en el camino El más fino El que falso trae todo el colmillo Yo brillo Yo fino Siempre en mi camino Dice que si la cabecita Aquí lo siente el migo Última La última vez que yo termino Mi flow Es el que te saca del camino ¿Ya viste? Aquí Perdón mi amigo No quería tratarte mal Pero la hago de bandido Muy bonito Muy bonito ¿Qué les podemos poner ahora? No, ya duele el tiempo Ya no, ya duele el tiempo Eso fue a replicar Y me metí el dedo en Shade Yo me puse a brincar Ojo con el dedo No, para eso es una guerra preparativa Sí, eso es una guerra preparativa Lo meto En el rumbo 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 Amarada Tú eres el cielo ¿No? Porque te estoy derritiendo Hoy Con mis palabras Construyendo A nivel De los dioses Que nos traen Aquí El Efe Este güey No hace nada Aquí No excede No traigo ganas De tirarte sangre Pero vengo a tirarte Más que arte Vengo a mascarte Vengo a aplastarte Vengo a acabarte A paliciarte A mostrarte De todo lo que tengo En esta tarde Porque estas palabras Claro que son Pa' ti Pa' darte Pa' darte Lo que tengo Que en esto Yo me entretengo No estaba yo tan perdido Pero en aquí Estoy en juego Porque te voy a hacer cenizas Cuando te improvisas Y aquí hermanito No bajo el ego En juego Manejo El beat Aquí Te escupo Todo esto La buena No te podrías salir Algo así La consciente Con tu herencia Pa' mi ver es el sí Ok bueno Dijo que estoy verde El hermano Tranquilos Que ahorita Lo dejo explicado Dijo que soy verde Mi hermano Como el pistache Soy un ingrediente codiciado Tú no puedes Bueno mira Voy a explicar Algo que en mi mente No deja de vuelta Alzar Lo pongo Tan nervioso Al canal Que no puede disimularlo Se pone a transpirar Bueno no importa Esto se acota Hoy Mato a este broda Bueno mira Y este te lo explica Ra Eso es rodando Te activo Eso es lo que digo Y a mi amigo Lo adicino Bueno mira Esto brillo Y a las pato Al azarillo Hoy amato A este niño Haciendo lo bueno El todo rotativo Lo que dice mi pana Quieres que lo haga Te lo explico mañana Dicen Aguanto Directo en el parque Aguantas contra este Si me pongo los guantes No complijas a hacer nada Y eso bueno mira Te lo explico en un segundo Si quieres gana la batalla Si al final olvidamos todo Y al que haga Más agobinales en un minuto Pero no me peguen Rogelio Por favor Me daba miedo parar la batalla Porque se quería pegar un chicaso Cualquier rato Oye está mamado Por eso me da miedo Al Rogelio se le van a acabar Los movimientos Si no quedan palabras Pues hay vergazos Esto ya saben Que no lo sabemos Díganle luz Son tres entraditas a capela Cinco Estuvo bueno bro Cinco con beat Lo hizo de nuevo No quiero que se escuche nada Ni respires más No respires Te quedaste la otra vez Nos vemos Gracias Bueno Cuando quieras Ok Cuando quieras Y lo que pasa es que yo quiero ya Creo que el mejor minuto De la jornada Lo hizo este de acá Pero tú también tiraste Unas métricas Que son muy buenas Y eso no lo voy a negar Hiciste métricas muy bonitas Pero yo tiré punchline Y eso hace que la barrera Se vaya a derribar Tú no me aquí Tú no aquí No me tiraste un punchline Tú me tiraste un intento de golpe Porque ni siquiera me tocaste No fuiste honesto en el top ten Porque estás diciendo que me golpeaste Pero no encontraste el nombre De la palabra que duele más Cuando te la dice un hombre noble Bueno yo no sé si eres noble Porque yo no te conozco Entonces yo no sé si eres bueno Eres un ángel Un demonio Un monstruo No Pero eso es algo Que aquí podemos averiguar Sí Lo vamos a averiguar No sé Vamos a ver Qué opino de ti al final ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de mí al final? Más o menos coherente Puedo ser la medusa El de que aquí abusa Por eso aquí traigo los lentes Te puedo hacer piedra En cualquier manera De forma hiriente Te puedo quitar esa cara Que quieres Y con dolor Hasta hacerla sonriente Mira Este habla de la medusa Y está muy bien Fue muy buena La aplaudió toda la gente Hasta yo lo reconozco Porque fue algo ingenioso Que salió de repente Y me dira de medusa Pero no es Porque convierta piedra En esto Sino porque pego tan fuerte Que me llaman puños de yeso Te llaman puños de yeso En la improvisación Porque la piensa como un minuto Sus puños de piedra De la construcción Tardan mucho en hacerse Esa es la comparación Ya te quedó claro Que hasta sin base Te pego un putizón Ay Es de la base gente Eres un beso Eso acabo acá Eso acabo acá Wee 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 Vida Rogelio Vamos a esta pa En talla En 3 2 1 Tiempo Yo me tardo No es porque me las preparen esto Yo me tarde y eso No es porque me las pienso No intentas Te lo explico Si quieres ahorita pendejo Todo bien Cosa bien hecha Necesita tiempo Tiempo No rima con pendejo Por eso estás lento Te falta más Para esto complejo Ya te estás quedando muy tarde O sea estás viejo En esta tarde Te anotaste aquí tus complejos Yo estoy viejo Y no importa No le voy a hacer caso No importa Bueno mira Le explico a este payaso No entendiste Les voy a explicar De lo que yo hablo Más sabe el dieblo Por diablo Que por viejo Que es el dieblo Y porque no rima Te anotaste otra vez Tu patrón Ya viste No estás añejo Por eso yo te enseño Mis destellos De este Yo sé que le gano En el duelo Le gano en el duelo Le gano duela A quien le duela No importa Bueno mira El que pisa Y el que vuela No importa Bueno te lo explico Y no te consuela Hoy terminarás solo Debajo de mis suelas Debajo de mis suelas Claro que no Porque tú dijiste amigo Con tu ritmo Vuela vuela Pero yo te traigo Con mi promesuela Y claro que pienso arriba Siempre arriba Vuela 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 Termina bajo mi suela Y esto es que le duela Pero tranquilo Se lo explico Y no le consuela Ey Él no necesita Ir abajo Yo voy para arriba Te lo explico Bueno mira Patada de niña Mira Patada de niña Bueno con esa carita Que me hiciste en el freestyle Pareció de niña Es el único recurso Que tiene para batalla De freestyle Hacer como que Pega un golpe En otra chispa Ey Que tiene que ver Que sean a niña Valemos lo mismo ¿No lo entendiste? Tu argumento se desinfla No importa si eres hombre O si eres mujer Es lo mismo Y ¿Acaso no lo entendés? Última No lo entiendo Pero porque tú representas Los sexos Por eso para mí No apestas Está bien Entiendo tu propuesta Pero no entiendo Que no me des argumento Porque apestas Batallón, batallón Buena trujo gente ¿A qué güey? Atrujo Trujo Me cagué ¿Cuál es la culo? Dice Buena trujo Es mi llanta Es pirata Bueno gente Esta ya se la sabe ¿Para qué se la explica? Más a ver Diablo por viejo Diablo No te esperas No te esperas A voltear No te esperas No te esperas Va a ser un espejo Una fórmula general Espérame Sí güey A ver Revísesela güey Por favor Es que se equivocó en el signo Es mi hijo No me anillo 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 Y ellos son nosotros No me anillo Y ellos son nosotros No me anillo No me anillo Especi Ya fallo mucho Eh güey Te falto sumar el de arriba Gállate güey ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Acuérdate Son cinco y ababas una No güey Son X y Y Igual sobre rosa Son cinco y ababas una A la Subete Seguro ¿Qué pasa por la altura? Alaba Alaba Llegó un mensaje de Juan Mecanico ¿Quién es? ¿Quién es? Hacemos un porro Me muevo una Xd Puta madre No tienes que ir a la monta A su Ok listo Ok Cadierre por favor A su lugar Juan Andá Andá Gracias No mames El asesino sigue ¿Qué pedo? Oh el asesino ¿Y esa cura? No se No se No se Ah es que es supermania ahora es un evento de lucha bueno a mi izquierda rogelio a mi derecha calibre en tres dos uno una replicona respect respect matemáticas no 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 es el que terminó en el que termina en el que me di cuenta que cuando jueceo disfruto más las batallas la verdad estás tomando el pendiente jajaja que se hizo el Shade1 se fue? no wey dijo que me agarraran allá porque no tenía internet aquí wey no está en el día de compartir datos no 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 tres dos uno tiempo te dieron una vida más quedó en el avión quedando en el que pasa una vida más y no la pienso desperdiciar al final yo seré el que te mata replique no lo entendiste? dije que era barba blanca dijiste que eras barba blanca pero ya la tiraste dos veces entonces tanto no aguanta ya tiraste dos veces esa carta por eso la leña aquí ya es blanca la leña ya es blanca no importa tu rima parecía bueno pero al final no lo era tanta si tiré más de una carta te explico hijo eso es porque me apodan campito a mi no me digas hijo porque yo rapeando mostrando eso hasta te corrijo a mi no me digas hijo porque para hacer todo eso me falta estar más fijo me falta estar más fijo es un hijo que le falta el respeto lo dijo una vez no importa te lo explico al derecho y al revés te lo salto y te respeto por esta vez por esta vez ella perdiste porque esta vale tres aquí fuiste el que sacó culo chiste que es bueno que sabes contar pero no rapear por eso aquí perdiste ya no se rapear saco un flow un criminal no importa bueno mira esta voy a clavar entendiste bueno con esto lo acabo de matar hasta para allá esto es un golpe de superman いた a la vieja como sabe eso es un tipo de referencia pinche roman reis me caga roman reis bueno gente ya se la saben a mi stickyra está Calibre a mi izquierda está Rogelio en tres dos uno se la lleva a cada mi stickyra muy bien Gigi